3 AMT repuesto, ya no siento lo que estoy Vivo solo con mi longa, nunca me falta el alcohol Falta amor, ya no importa, hay puta disposición Tengo amigos, droga, familia y plata, mangonación Vivo como un millonario y no vivo en la mansión Me di todo lo gusto que quiero, esa es mi vocación No le debo plata a nadie, solo se la debo a Dios Por darme lo que yo tengo y vivir como quieres vos Que me perdone mi vieja por mudarme en mi ciudad Gracias por hacerme ambiciosa, ahora yo me hago rockstar Tengo pasado, bandolero, presente, inteligente Mi color es el dorado, dorada, tengo la mezcla En los dedos los anillos, la macoña en el bolsillo Picando los manos limpias mientras Leo me pasa el lillo La nieve, el calzoncillo, verdines quedan pillo Casa acá del millo y al transa lo tengo en monaguillo Mírame como brillo, no te saques protector Soy diamante, plata y oro, no les alaigo un mecón Mientras el atán de skater me hace más conocido Yo ni sabes lo que se dicen, soy mejor de lo que estoy Enemigos fuman fino y mi gente fuma un blon Por las calles, Buenos Aires, camino y fumo un cañón Con el liquor de un jacar en la caja, un termidor Vacilón de millonario y humilde de corazón Enemigos fuman fino y mi gente fuma un blon Por las calles, Buenos Aires, camino y fumo un cañón Con el liquor de un jacar en la caja, un termidor Vacilón de millonario y humilde hasta el cajón Con el liquor de un jacar en la caja, un termidor ¡Gracias!